¿Qué es lo que se ha desarrollado en el año 2012? La ganadera del departamento que es la bovina, todo en parte de serranías. De ahí que instituciones junto con el INTA, SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar, municipio, el gobierno de la provincia de Salta, hemos comenzado a trabajar en un principio a través de capacitaciones a todo público y después empezaron a capacitar a productores locales que con el tiempo se convirtieron en una especie de agente de sanidad animal, un poco haciendo prevención en todo lo que respecta a la sanidad animal. Otra cosa importante que surgió con este trabajar es que se formó una asociación de productores ganaderos en la localidad de La Viña. Y bueno, junto con SENASA, los productores, la asociación y las instituciones que mencioné, fueron abordando diferentes problemáticas y por ahí a medida que surgieron algunos, por ejemplo, algún foco de rabia en la zona, se pudo actuar rápidamente, sobre todo por este trabajo con los productores. Y bueno, también con el tiempo se fueron incorporando los estudiantes de tanto universitario como a nivel terciario a las capacitaciones y bueno, esto va avanzando, digamos, en la zona. Si bien cada institución aporta un granito de arena, como se dice, hay tiempo que algunas instituciones tienen más recursos que otros, pero nunca se dejó de hacer y seguir adelante. En este último tiempo se hicieron muestreos contra brucelosis y tuberculosis. Bueno, la brucelosis, el productor tenía que sí o sí hacer la determinación, las does. Y bueno, fue una actividad que en la zona se pudo realizar porque, bueno, estando las instituciones, cada una colaboró de diferente forma y el pequeño productor, sobre todo el productor que tiene que estar registrado en el RENAF, pudo llevar adelante esta acción que es obligatoria, ¿sí? Tanto en el departamento de la viña como en el departamento de Huachipas. Y últimamente se están realizando muestras de tuberculosis, que también esta campaña va bastante bien, ¿no? Ya como hay una pequeña organización, eso le facilita a todas las instituciones intervinientes realizar de manera conjunta las actividades, ¿sí? El desafío es que en un futuro mejorar en todo sentido este sistema ganadero, ¿no? Que es bastante complejo, zona de serranía, pequeños productores que a veces se torna inaccesible llegar a cada lugar, como le denominan acá, cada puesto, ¿no? En el futuro, bueno, siempre con la nación conjunta tratamos de que mejore o tenga mejores rindes, especialmente en este último tiempo que ya directamente venden terneros, antes hacían todo el ciclo y, bueno, condiciones actuales, climáticas y sociales también, que en la zona rural van quedando menos personas porque migran, este, bueno, tratar de ayudar al que se queda, ¿no? En el lugar y a que mejore su sistema productivo. Acá este trabajo se logra y se avanza con ida y vuelta, gracias a que trabajamos en forma interinstitucional, ¿no? Tanto las instituciones nacionales, provinciales y locales. Si no fuera ese trabajo en forma conjunta y fijar objetivos, qué queremos hacer al menos anualmente, como toda la situación va a cambiar, al menos se avanza, digamos. Eso es lo que quiero destacar mucho. Y siempre, localmente, nosotros como INTA, siempre hemos tenido el apoyo desde la experimental, ¿no? Desde cualquier sector experimental siempre nos apoyaron y nos brindaron asistencia técnica, capacitaciones, información. Así que siempre destacando eso desde la institución. Gracias. 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 Gracias.